Amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al... Ghostwire Tokyo. Vamos a continuar. Sigo un poquito afectado. Aunque ya en principio me estoy recuperando. Por eso tengo la voz un poco así, todavía más masculina. A ver, aquí me voy a buscar. Ah, estábamos haciendo las misiones de los... de las fotos. Oh. Vale, podemos empezar por este. Vale, vale, vale. No, 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 no. Lo que tenemos que encontrar es el... Rojo y dos... No, 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 no. 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 Ahí. Algo se aproxima. ¡Ah! 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 3, por aquí. Me gustaría que hubiera un botón directamente para ver las cosas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 24, 16, 17, 18, 18. Y más. Está muy bien La escalera ha tenido un balacón Si Tengo que darse a ver más el piso. Es justo aquí. Purifiquémosla. Es justo ahí. ¡Me has engañado! ¿Qué habrá pasado aquí? No parece que haya sido nada bueno. ¿Cómo? ¿Tantas escaleras? ¿Qué lleva a hacer de ningún lado? Sí. No. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Vale, esto también creo que se puede. Toda la obra es lo que me tiene fe. ¿Hay alguna dificultad en el seco? No, sin fluido. Vamos a llegar, hagamos esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahem! ¡Ah! 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 ¡Ahem! ¡Suscríbete! 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 No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No. No te acuerdas, no te acuerdas. Y... No. No tengo ninguna cosa. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?